¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos genial. Bienvenidos un día más a mi YouTube channel. Para el vídeo de hoy, guess what? Tenemos un drama week, drama, drama week, eh, drama week, drama, drama week, eh. Así que sin más, babies, let's get started. Vamos a empezar con Luisana Lopilato. Para los que no sepáis quién es, ella es una actriz argentina que hizo uno de los papeles más conocidos, que es el de Mia Colucci en Rebel The Way. Y aparte de esto, está casada con Michael Babble, que es un cantante bastante conocido a nivel mundial, me atrevería a decir. Y bueno, ellos llevan muchos años juntos, es más, tienen hijos en común. ¿Qué ha pasado con esta pareja? ¿Por qué están hoy en el drama week? Pues el otro día en Twitter se hicieron TT, es decir, Trendy Topic, en el que se recopilaban una serie de vídeos que os voy a dejar más adelante donde se dice que ella podría ser una víctima del maltrato doméstico, es decir, que Michael podría estar pegándola. ¿Qué vídeos? Estos. Hola chicos, hola chicos, yo soy Miguel Buruguja, en mi muy, muy linda amiga y esposa, Luisana Lopilato. Ok. No, bueno, estaba haciendo unos cupcakes y... Así que, gracias, pero este no es mi caso. Get on your Instagram, or get on Facebook, and why don't you talk to people, listen to people, and bring them hope and entertain them. Because the reason that we all... Perpame, que dice lusho... Wait, 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 Lindsay Baker says moonwalk is one word. Oh, beautiful Russia, Commonwealth of Independent States, I just spit, I am so sorry. Whatever you wish... A ver, yo quiero puntualizar dos vídeos que son los que me han llamado la atención. Uno de los vídeos es este donde se ve claramente como él le pega un codazo a ella, pero luego se da cuenta de que el directo ha empezado y empieza a soltar todas las palabras que se le pasan por la cabeza. Mi mujer, linda, amiga, mejor amiga y es como que te hemos visto que le acabas de pegar un codazo a la pobre que ya se ha quedado a cuadros. Aparte, si estáis haciendo un directo en castellano, la chiquis argentina domina muchísimo mejor que tú el castellano, pues deja que ella lleve el timón. Igual que tú hablas mejor el inglés que ella, pero el codazo a mí me ha dejado loca. Y el otro clip que me llamó muchísimo la atención es este, donde se ve claramente como que ella se asusta, en plan guau guau, ¿sabes cuando una persona está acostumbrada a que le zurren y de repente hace así porque se piensa que le van a volver a pegar? Pues eso. Pero también quiero decir una cosa, yo estos vídeos donde ráscate la nariz, si te pega, tócate el pelo, si te maltrata, yo no sé qué tan real es eso, porque con una buena edición podemos hacer ver cosas que a lo mejor en realidad no lo son. ¿Pero qué es lo que ha contestado ella? Este comunicado donde dice, pues eso, que la gente quiere hacer daño, que ahora mismo no es momento para esto, y que considera que hay cosas más importantes de las que ocuparse. Resumiendo, a ver, yo no sé obviamente lo que hay en esa casa ni nada, así que es verdad que esas dos imágenes que os he mencionado anteriormente y me han llamado muchísimo la atención. Pero bueno, yo espero que no y si realmente está sufriendo eso, pues espero que algún día se atreva a contarlo todo porque nadie se merece ser maltratado por nadie. Y dicho esto, amiguis, seguimos. Seguimos con Paula Gonu. Han sido muchas las cuentas que han dicho que esta chica podría estar editándose el cuerpo. ¿Y qué ha hecho la Gonu? Hacer un vídeo dando tips, ya que en cuentas como estas, analizando un poquito sus poses y sus fotos, dicen que es muy curioso que tenga el tronco tan corto y las piernas tan largas. Bien, los que lleváis aquí tiempo y me conocéis un poquillo sabéis que no me gusta nada tener que dar explicaciones sobre estas cosas, pero esta vez, aparte de explicación, es también truco. Si fuera solo explicación no hubiera ni encendido el móvil para hablar de esto porque no aportaría nada a nuestra querida comunidad. Pero como a la vez de explicación también es truco, creo que os puede servir a pesar de ser frívolo, banal y superficial, a mí a veces me sirve porque me dedico a hacer bastante fotos y me funciona. El tema está en que hay gente con muchísimo tiempo libre que lo dedica, o sea, invierte ese tiempo, en intentar averiguar si mi culo es de verdad o no es de verdad, o si uso Photoshop para el culo, lo que sea. Os quiero dar aquí un truco ahora mismo. La cosa, una cosa es ponerte así, en plan en una pose normal, relajada, con unos leggings de deporte que te apretan porque son apretados, y otra muy diferente es saber que vas a hacerte fotos y ya pues coger la pose, levantar pierna derecha, rácata, entonces pues ya se te marca el culillo y la curva de la espalda y pues es como todo muy diferente. Ese sería el truco y pues la espalda. Y de verdad, de corazón, 100%, todo esto no lo digo ni desde la rabia, ni desde el enfado, ni siquiera me molesta. O sea, es simplemente, lo he visto y se me ha ocurrido lanzar ahí el consejillo este, el lifehack cutre de las fotos, de levantar la pierna para que se marque más culo y luego también dará a entender la explicación de que no es lo mismo llevar una prenda de ropa u otra. Ahora sí que quería daros un consejo un poco más profundo y ya de verdad, todo ese tiempo que invertimos en como en intentar en intentar quitarle mérito a los demás o la crítica fácil y tal y cual, está bien que entre amigas se haga y de vez en cuando y un poquito y a nivel normal y lógico, pero ya el hecho de dedicar tantísimo tiempo de tu vida a intentar investigar si alguien está haciendo bien o mal las cosas a través de Instagram, si usa Photoshop o no usa Photoshop, no lo de miablo en general, ¿eh? Todo ese tiempo si se invirtiese en hacer otro tipo de cosas propias... Perdón, que se me ha cortado, no lo quiero repetir más porque si no, no acabaré de editar el vídeo de mañana jamás. Eso, si todo ese tiempo se contabilizase de verdad en las horas que hay invertidas ahí detrás de este tipo de Instagrams y tal, que entiendo que forman parte de entretenimiento y tal y me parece súper bien que la gente se entretenga con esto. Simplemente es un consejo que yo lanzo porque, de verdad, son matemáticas. Todo ese tiempo sumado, en vez de invertirlo ahí, lo inviertes en ti y es que es muchísimo mejor. O sea, más enriquecedor, más orgullo personal y como que menos amargura dentro, ¿sabes? No sé, de verdad, os lo lanzo como si se lo lanzase a mi mejor amiga y a las personas que más quiero en mi vida. Es un consejo que creo que de verdad funciona. A ver, amiguis, yo tengo que decir que cuando posa tampoco es que pase de no tener nada a tener un cularro, también lo tengo que decir. Yo la diferencia que yo veo, repito, que yo veo, es mínima, la verdad. Yo no tomo más el cambio en las piernas, que es lo que mueve, que en el culo en sí. But, none of my business, sis. Y otra puntualización, cuando dice que la gente aprovecha su tiempo pues en cosas más productivas, pues no sé, yo creo que cada uno invierte su tiempo en lo que quiere. Sí que es verdad que ahora mismo con todo lo de la cuarentena, amiga, todo el mundo pues está en todo. Igual que hay muchos dramas, pero de la nada, que la gente hasta crea esos dramas. Hay gente que mira, que se dedica a hacerse unas cuentas de Instagram, pues para que la gente se dé cuenta de que nada es como en las redes sociales. Sí que es verdad que tampoco la veo picada, como por ejemplo la otra vez, con el tema de la cena, comida, de sus amigos que se iban a Nueva York y tal. Aquí la he visto más tranquila, pero no sé, yo creo que cada uno invierte su tiempo en lo que quiere, ¿no? Mientras no sé, asaltarse la cuarentena, it's all fair. Me ha hecho gracia este escrito que he puesto aquí porque dice, a veces no nos damos cuenta del tiempo que perdemos en actividades que no nos aportan nada. Yo soy la primera, yo os doy el consejo porque yo lo estoy trabajando. Sí que es verdad que a veces no todo el mundo usa Photoshop, yo las fotos de Paula Gonos, sinceramente, yo no creo que use Photoshop. Yo creo que es más tema de pose y tal, hasta aquí estamos bien. Pero claro, es que hay cada, es que hay cada, que es que te venden una movida muy diferente a lo que en realidad son. Entonces ves a estas niñas que se matan a no comer, que no digo que ellas sean culpables ni que sean responsables, porque al final cada uno es libre de tomar las decisiones que quiera y cada uno crea en internet el contenido que quiere. Pero yo creo que estas cuentas tampoco es que no aporten nada, simplemente que plasman el antes y después de las personas o el Photoshop no Photoshop. Es que al final, no sé, yo creo que es más la plataforma de Instagram, que es todo mentira, que otra cosa. Obviamente la plataforma, ¿quién lo lleva? Pues las personas. Entonces las personas nos hemos encargado de hacer que Instagram sea una plataforma de mentira. Rectifico. Pero bueno, yo es que soy de estas que piensan que cada uno haga lo que quiera en internet, obviamente, sin hacer daño a nadie. Si no haces daño a nadie y no te saltas la fucking cuarentena, amiga, es lo que quieras. Seguimos con Sandra Fenou, yes. Pues nada, la amiga estaba muy aburrida en la cuarentena y ha dicho, pues qué hago, pues nada, me apetece hoy disfrazarme de dermatóloga. ¿Qué quiero decir yo con el disfrazarme de dermatóloga? Pues nada, empezar ahí a repartir consejos cuando estás utilizando conceptos que es que ni siquiera sabes lo que quieren decir. ¿Por qué, amiguis? ¡Acentos al vídeo! Estas son super liosas, humectante e hidratante. Cuando veamos que el producto pone humectante, significa que se queda en la capa más superficial de la piel, es decir, en la epidermis, pues en la capa de arriba. Estos productos lo que hacen es que crean una película arriba del todo de la piel, impidiendo que se evapore el agua. Pero no nos hidratan, ya que no penetran en la segunda capa de la piel, que es la dermis, donde los productos hidratantes sí lo hacen. Siempre recordar, si humecta, no hidrata. Y evidentemente, si pone hidratante, es que sí llega a la segunda capa de la piel, que es donde realmente queremos hidratar. Aquí como podéis ver, ella habla muy segura que la epidermis, la dermis, ok, yo escucho esto y no entiendo nada de lo que es la piel del ser humano. Y yo te digo, pues ostras, esta chica entiende. ¿Dónde tengo que firmar? ¿Qué firmo? Luego saltan las personas que realmente se encargan de todo este tema y dicen, pero ¿qué cuyones es esto? Amiga, ¿qué estás contando? ¡Sí, sí! Pero lo mejor de todo no es lo que dice, sino el tono que utiliza para decir las cosas. Humectante, hidratante. Que dices, tía, es que yo te creo. Yo de verdad, un anuncio, pum, te contrato, amiga. Aquí tenemos ya la dermatóloga que ha saltado al escuchar todo esto y decir, chiqui, atentos al vídeo. Estas son súper liosas, humectante e hidratante. Cuando veamos que el producto pone humectante significa que se queda en la capa más superficial de la piel, es decir, en la epidermis, pues en la capa de arriba. Estos productos lo que hacen es que crean una película arriba del todo de la piel impidiendo que se evapore el agua. Pero no nos hidratan, ya que no penetran en la segunda capa de la piel, que es la dermis, donde los productos hidratantes sí lo hacen. Siempre recordad, si humecta, no hidrata. Y evidentemente, si pone hidratante, es que sí llega a la segunda capa de la piel, que es donde realmente queremos hidratar. Sé que habéis vuelto a ver el mismo vídeo dos veces, pero en este caso tenéis como la dermatóloga, pues la corrige. Básicamente os lo he puesto para que os deis cuenta de que muchas veces cuando seguimos a alguien o nos gusta a alguien, vemos que yo qué sé qué ha pasado, de tener acné a tener la cara perfecta, o de tener manchas a no tener nada. Tendemos a decir, oye, ¿y qué te has puesto? Pero a migui, quizás a ella le va bien una serie de cosas y a mí no, o a mí sí y a ti no. Cada piel es un mundo, por eso yo siempre recomiendo que veáis a un dermatólogo. Sobre todo, no confundáis, por ejemplo, un gamer te puede recomendar qué videojuegos son más tops, menos tops, ok. Una blogger te puede recomendar tiendas, pues donde puedes encontrar ropa top. Pero tener en cuenta, si la persona que os está recomendando X producto, uno, tiene que entender del tema, dos, que tenga la titulación y tres, que te mire la piel. Yo no te puedo mirar a ti la piel así, por haber hecho un año de estética o de cosmética, no te puedo coger a ti y decirte, vale, tienes la piel mixta, tú la tienes seca, tu amiga yo creo que la tienes un poquito grasa, ¿crees? Pero es que no lo es, entonces amiguis, ir a los profesionales para cualquier cosa, que para eso han estudiado, tienen su titulación y se han hecho no sé cuántos masters. Pero a mí es que esto no es todo, que la Sandia respondió y que ha dicho, hold on. Amores, bueno, quería hacer estos stories porque ayer en las definiciones he cometido un error de vocabulario, de definición y hay muchísimas personas ofendidas y lo último que quiero yo en Instagram es ofender a nadie, así que disculpadme todas aquellas personas que os habéis sentido atacadas por una definición intentando ayudar que he dicho mal, así que os voy a dejar aquí una fotografía que está sacada del libro de la doctora y dermatóloga Anjali Mato, así que disculpadme todas aquellas personas ofendidas por dos definiciones que tratando de ayudar las he dicho y las he confundido equivocamente. También deciros que una vez más me doy cuenta que mucha gente que espera que siempre falles en alguna pequeña cosa para regodearse de lo que significa el equivocarse y el cometer un error, veo que hay muchas personas a las que eso le hace feliz y sobre todo que se sienten contentas que alguien que puede llegar a mucha gente vean que también se equivoca y creo que en esta vida todo el mundo se equivoca y yo estoy pidiendo disculpas por dos definiciones que he confundido. Dicho esto, bueno ya está rectificado, no quiero hacer tampoco más hincapié en esto, simplemente decir que creo que hay muchísimas, muchísimas formas de decirles las cosas a alguien, yo de gracias que tengo una paciencia y una educación enorme. Que dice que ya tiene mucha educación pero la chica se ha cabreado, que dice que tiene paciencia pero se ha cabreado. Pero de verdad que hay veces que alucino, alucino con cómo la gente dice las cosas, así que eso. Dicho esto, creo que lo mejor que se puede hacer cuando uno se equivoca es decir, ok, vale, me he equivocado en esto, ¿cómo puedo solucionarlo, cómo puedo arreglarlo y sobre todo que puedo sacar en positivo o cómo puedo mejorarlo a partir de ahora? Así que cuando vaya a dar una información de carácter general, una información que no sea mi opinión, voy a poner abajo un cartelito de dónde es la fuente que lo he sacado para que todas esas personas más sensibles o más aprensivas a la hora de escuchar una información no se sientan atacatas o se sientan mal por el tipo de información que doy porque no saben de la procedencia o del lugar que le he sacado. Así que nada, dicho esto, que cuando vaya a dar una información que no sea mi opinión, yo os pongo abajo un cartelito, así que no os preocupéis. Nos está diciendo, ¿vale?, que si ella ve alguna información de carácter general, se va a sentar, lo va a decir, pero luego te va a poner el cartel abajo y si tú tienes alguna queja o si eres muy sensible y quieres atacarla a ella, pues nada, tú coges y te vas a la persona que ella haya puesto en el cartelito a quejarte. Es decir, yo suelto la movida y me piro. ¡Oh, my God, Sandy! Lo he dicho, si tenéis un problema, iros al médico. That's it. Let's continue. Seguimos con Marta Carriedo, que ha vuelto a crear, pues, una mena de drama porque, nada, salió a pasear el perro, pero la chica se llevó su trípode para hacerse sus fotinis. ¡Wow! No sabéis el calor que hace hoy. Hace un calor que me muero. Acabo de sacar a pasear a Wonder un ratito, ahora que no hay mucha gente, que no es la hora punta porque los niños se han subido a comer y no sabéis la que acabo de montar aquí en la plaza de Colón con el trípode para hacerme una foto muy chula que voy a compartir con vosotros esta noche a ver si me da tiempo de editarla. Acabo de montar una con el trípode, no me la había bajado ningún día hasta hoy y he hecho un par de fotos muy chulas. A ver, yo tengo que decir que sabéis que yo, pues, con Marta Carriedo es como que yo no siento mucho feeling hacia ella, pero yo siempre intento ser objetiva. Como todos sabéis, los adultos podemos salir de 6 a 10 o de 8 a 11 de la noche. Supongamos que ella saca el perro, yo que sé, a las 9 de la mañana y aprovecha a hacerse una foto. Yo, personalmente, creo que no hay nada de malo porque va a dar un paseo, bueno, pararte y hacerte un par de fotos, pues bueno. Pero yo ya, que salgas a las 4 de la tarde que no puedes salir con tu trípode y tu perrini, es como, sí, sí, what's good, I don't understand it. Pero, hasta donde yo sé, no hay ningún problema. Pero, amiguis, si me he equivocado y si estoy patillando yo aquí ahora mismo, por favor, en los comentarios me lo decís. Seguimos con María Pombo. El otro día publicó un TikTok donde la chiqui salía a la calle con su capucha y su máscara. Igual ha sido el problema, que en el TikTok sale manoseando por dentro y por fuera todo lo que es la máscara. Os dejo con el vídeo. No sé, chiqui, yo he llegado a la conclusión de que ya lo hacen a posta, honestamente. Seguimos con Natalia Osona. ¿Qué ha pasado con la joven de 28, 29 años que ha creado un imperio de 7 millones? Como todos sabéis, tiene una marca de ropa con el nombre de Glorias o Glorias. ¿Glorias? Ella, en uno de los capítulos de su canal de Intimat, dice que cuenta con un diseñador, pues eso, que él crea y luego ella decide si sí, si no, si vamos a añadir, si vamos a quitar, hasta que luego la prenda se produce y se empiezan a hacer los envíos. ¿Qué ha sido mi sorpresa? Pues que el otro día me metí yo en el Instagram, scrolling, 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 sí, y veo yo en Belleza Falsa que ponen estas siguientes historias. Seguimos con una chica, pidió algo de la tienda Glorias y que casualmente su amiga tenía lo mismo, pero sí, es guess what, the she in. Y es como, what, amiga, yo pensaba que tú tenías un diseñador, un designer, y que luego tú hacías los últimos arreglos y que luego de allí a producir la ropa y luego de allí enviar la ropa. Amiga, se ve que no, que compren bien de yo no lo sé. Esto todo es lo que dicen en las redes sociales. Ella dice que ella se encarga de todo, pero ha salido esto. Pero no solo the she in, amigui de Zaful, de AliExpress, de todas estas tiendas asiáticas. Yo no sé hasta qué punto esto es real, pero sí que hay que decir que viendo las fotos, pues sí que hay una cierta similitud entre ambas prendas. También podría caber la posibilidad de que estas tiendas utilizaran las fotos, por ejemplo, de Natalia Osona y las utilicen para su página web. A día de hoy Natalia Osona no ha dicho nada al respecto, pero sí que es verdad que, bueno, tú te metes en los comentarios de la gente. Bueno, la gente indignada, en plan, ¿y ahora qué Femi? ¿Esto qué, amiga? No sé qué. Oh my god, dramas every fucking where. No sé qué tan verdad será esto, amiguis, but none of my business. Seguimos con Black China. Diréis, uuuh, ¿cuánto tiempo sin hablar de la Blackie? That's true, sí, espero. Tengo con una información un poquito graciosa. Os voy a explicar lo que está pasando ahora mismo. Ella, cuando estaba con Rob Kardashian, su caché subió muchísimo. Cobraba un pastizal, pero ¿qué pasa? Que en el momento que se separó de este, boom, dropped. Hasta el punto de que nada, ahora, pues ella ha empezado algo nuevo y diréis, uuuh, amiga, ¿qué es? Pues que hace FaceTime por mil papos. Y te sigue por Instagram si le sueltas 250 dólares que dices, bueno, amiga. El FaceTime dices, bueno, pues si pago me lo va a hacer, pero no más falta que tú sueltes 250 dólares para que luego te deje de seguir, para que luego no le interese tu contenido y click and follow. Y tus 250 se fueron, amiga. A esto yo no sé qué tipo de negocio es, yo no sé si le irá bien, mal, I don't know, pero lo que yo sí sé es que sí, déjate y ponte a trabajar. Y es que encima es eso, si luego te deje de seguir, la hoja de reclamaciones, ¿dónde la pones? ¿A quién? ¿Cómo? Isaac, amigui, a nadie. Vas a intentar llamar y te van a decir, el número al que llama está apagado o fuera de cobertura. No se molesten en dejar el mensaje después de la señal. ¡Pip! ¡Sí! Eso es lo que van a hacer con tus 250. Mientras tanto, ella haciendo así con las papelas. Yo es que cada día veo cosas que digo, this can be true. No, no, at all. Pero seguimos con Oriana. ¿Qué ha pasado con Oriana? Vamos a ir parte por parte. El otro día hizo un directo en Instagram donde una periodista chilena le hacía, pues eso, una entrevista. Y entre todas las tonterías que dijo, dijo que ella era la reina de los realities y yo pensando, ¿de cuál? Porque es que ni en Supervivientes la semana que tuviste que estar, ni en Supervivientes como concursante oficial, ni en Gran Hermano, que allí no pasas ni frío, ni hambre, ni nada por el estilo. Quiero decir, es mucho más duro a nivel de Resistencia Supervivientes que Gran Hermano. Gran Hermano es bastante parecido a los realities que ella hizo en Chile. Aquí la chiqui no ha aguantado en ninguno de los realities, así que amiga, la corona quítatela porque es que no te pertenece. Aprovechó este directo, no sé si para llamar la atención, no sé cuál era la intención, pero se metió con Ignacia, una de las que estuvo en el reality Resistencia, si no recuerdo mal. Y dijo cosas como que esa chica era una copia suya y que buscaba, pues, ser la Nueva Oriana utilizando palabras como barrio bajera, ya que ese es un término que solo se utiliza aquí en España. Y yo pensando, bueno, tú te has copiado de Ilenia y podríamos seguir con la lista. ¿Qué necesidad tienes de meterte con esta chica si hace muchísimo tiempo que no estás en Chile, amiga? Deja que la gente, pues, haga su camino. ¿Qué te han copiado? Bueno, las palabras, amiga, no pertenecen a nadie. ¿No has pagado los derechos? No, ¿verdad? Pues ya está, migui, la palabra barrio bajera y macarrón pies de todo el mundo, porque sí, no has pagado nada. Y a todo esto, yo que soy muy mal pensada, pensé por dentro, dije, ostras, qué casualidad que después de decir tres o cuatro o cinco veces que no le importaría volver a Chile, que considera que ella siempre que va a Chile, pues, como que hace algo diferente, como que la gente la quiere mucho. Y demás, pensé, lo mismo se está metiendo con esta Ignacia que está en boca de todo el mundo en Chile porque quiere volver a Chile o quiere que la vuelvan a contratar para un reality. Pero es como, a ver, Oriana, reina, ya está. Creo que hayas hecho tres realities, ya hemos visto todo lo que tenemos que ver de ti. Déjale ya el puesto a otras personas, es como que de ti ya hemos visto todo lo que teníamos que ver y ya estamos cansados. Es decir, en un cuarto reality no va a hacer nada que no haya hecho ya. Su tiempo ya terminó, pero es que es como que la chiqui está así. ¡No lo quiere ver! Y a esto se le suma el hecho de que se ha vuelto a saltar el confinamiento otra vez y no una vez, dos veces. Yo creo que ella lo hace para dar de qué hablar, para que la gente hable de ella, porque si no no se explica. Primero, su amigo Alejandro fue a su casa, no sé si ha comido unas pizzas a ver una película. Ah, no, ni me importa, la verdad. Segundo, se va a casa de sus amiguis, que esa es otra. Bueno, voy por partes. Se va a casa de sus amiguis, la piscina otra vez con el mismo bañador, que es como, a ver, dices que tienes una marca de bikinis, por lo menos cámbiate ya el bikini, que este bikini ya lo hemos visto demasiado, amigui. Total, se va a casa de sus amigos, pero esta vez no lo vamos a analizar a fondo porque ya se sabe que sí se ha saltado el confinamiento. Es más, aparece en un coche donde se la ve súper happy, que es como chiqui. ¿Nunca te has montado en un coche caro en tu vida? ¿Cómo va el panorama? Porque es que se la ve como cuando a un niño le regalas un chupachú. Otra de las cosas que se dice es que está con un hombre mayor que es un empresario multimillonario. No sé qué tan real es esto, pero dicen eso, que está empezando una relación. Por lo tanto, el huyenio ya es pasado y se dice que ahora mismo está conociendo a un hombre multimillonario empresario de España. I don't know. Vuelvo a repetir, yo no sé qué tan real es esto, pero sí que se la ha visto en una pedazo de casa y en un pedazo de coche. Después, uno de los chicos con los que estaba también subió esta historia que os voy a dejar a continuación. Donde el sentido de que subáis los dos el mismo día, la misma historia, en el mismo lugar no tiene sentido para nada si tú lo que estás haciendo es un remember. Al contrario, si tú y yo ahora mismo estamos, yo qué sé, en Plaza España sacando unas fotos, subiendo historias de las palomas los dos juntos, es porque estamos allí in situ, en ese mismo momento. Porque si no, qué casualidad, ¿no? Que el mismo día a la misma hora subáis los mismos stories con la misma gente en el mismo lugar, con los mismos... no me lo creo. Así que sacar vuestras conclusiones y dejarme vuestras opiniones abajo. Pero eso no es todo. Seguimos con más drama. Seguimos con un drama que cuando yo lo vi fue como, oh my god. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Nicki Minaj y Beyoncé. Como todos sabéis, hace unos días salió el remix de la canción de Savage de Megan Thee Stallion. Pues bien, en una de las estrofas de la canción, Beyoncé dice lo siguiente. Algo que parece ser molesto a Nicki. ¿Por qué? El tema es que Nicki también sacó un remix con Doja Cat. La canción está de Say So Why Don't You Say So. Es esa canción. Donde al principio la versión de Nicki era de una forma, esto lo sabemos porque la canción fue filtrada. ¿Dónde? En Australia. Pero bueno, Australia hoy, mañana España, pasado United States. A mí ya sabemos cómo va esto. Pero una vez fuera la canción de Savage, cuando Beyoncé dice esta estrofa que os he puesto antes donde dice, amigui, si quieres ver un culo real, aquí tienes tu oportunidad. Salta Nicki, ¿qué dice? Lo siguiente. Esto lo dice al final de la canción y dice, ¿por qué hablas de cuerpos falsos con todos esos fillers in your face? O sea, en tu cara. Fillers, para los que no sabéis qué es, pues es cuando la gente se hace cirugías estéticas, es decir, botox y los sensores, toda la vaina, amiguis. Y sigue, estás llena de odio. Ese culo real no ha podido hacer que tu chiqui se quede en casa. Ahora te ves estúpida. Palabra de silicona. Algo que ha hecho que la gente al principio pensara que iba para Wendy Williams. Algo que hizo que ella publicara un Insta Stories diciendo que para nada. Pero claro, ella solo ha desmentido que esto fuera dirigido a Wendy. Por lo cual, amigui, ¿qué hablas de la Queen Bee? Otra de las cosas que se dice en la calle es que ella está como picada con Beyoncé porque parecía ser que Beyoncé y Cardi se llevaban bien, algo que para ella ha sido como una tradición, puesto que ella y Beyoncé, ella pensaba que eran amiguis. Y es como, chiqui, de verdad, Nicki. Tenemos una edad ya, por favor. A mí me gusta mucho Nicki Minaj, pero considero que es demasiado problemática. Le encanta el drama, pero de forma exagerada. Y creo que es algo que no le juega a favor para nada. ¿Qué ha dicho Beyoncé? Pues nada, es que Beyoncé, estas cosas, pues pasa a la mujer, ¿no? Está ocupada contando millones, amigui. A ver, una cosa que quería comentar, que vi el otro día en TikTok y me dio mucha gracia, es que la gente ahora se dedica a meterse con la gente, pero de forma muy heavy. Tenemos a dos estrellas de TikTok que son Alison Rey y Charly Dimelio. Pues dicen que son unas ballenas y que están gordas. Y yo pensando, ¿pero en qué momento esta aplicación se ha vuelto una aplicación con tanto odio? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. De verdad, es que no lo entiendo. Lo veo tan fatal. Una tiene 15 años y la otra tiene 20 recién cumplidos. O sea, esto realmente puede hacer que estas chicas cojan un complejo cuando realmente... ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Yo, de verdad, si no te gusta alguien, keep scrolling. O salte o bloquea, haz lo que quieras. Pero eso de coger y crear ahí complejos de forma gratuita me parece muy feo, muy feo. Seguimos con el caso Merlos. Amiguis, hay más noticias. Él sigue en las mismas, no ha dicho nada. Lo que sí, amigui, enhorabuena. Porque conseguir que Whoopi Goldberg hable de ti, chati. Congratulations. Por otro lado, tenemos a Alexia Rivas que ha cogido la baja por ansiedad. ¿Quién queda ahí en plan pim, pim, pim? La Marta. ¿Pero qué pasa? Que a la Marta misma la han analizado. Han sacado ahí trapitos. Se ve que la chiqui ha sido infiel a Alfonso Merlos con un político futbolista. No se sabe al 100% quién es porque a día de hoy todavía no ha salido el nombre. No sé si cuando ya subo el vídeo lo habrán dicho. Eso nos da a entender de que, bueno, ni tan víctima, amiguis. Ni tan víctima. Aquí vemos que los dos han puesto los cuernos. El otro con Alexia y no sé cuántas mujeres más. Y a ella de momento ya le ha salido un político. Entonces, amigui, no lo sé. Habrá que ver cómo va desarrollando la historia poco a poco hasta llegar a lo que es el desenlace para acabar viendo quién es la víctima y quién no. Se ve que el Alfonso pensaba que esto iba a beneficiar, se ve que no. Pero chiqui, lo de Whoopi Goldberg no te lo quita nadie. El día de mañana tienes ahí el vídeo donde la Whoopi hable de ti. Así que don't worry, Alfonso. Seguimos con Justin Bieber y Hailey Baldwin. Como sabéis, estos dos han casado. Yo ya, chiquis, estoy en un punto que ya no reconozco al Justin. Que no lo reconozco. Amiguis, que no. ¿Por qué lo digo? Tío, porque ha sacado un álbum que yo no sé si habrá tenido el éxito que el hombre se esperaba, pero ahora se nos va a convertir en un Kardashian. Y diréis, ¿por qué? Que va a hacer un reality en Facebook de 12KP. Dices, ay, Justin. ¿Pero tú no eras cantante? Empezaron primero con el YouTube series ese que hicieron y ahora se pasan a Facebook 12KP. Ay, Justin. Yo no sé quién es este hombre que dice ser Justin, pero de verdad, que tenga ganas Justin porque yo ya no lo recono... Amiga, no lo reconozco ya. A mí personalmente, su vida de casa con la Hailey no me interesa. Yo quiero que cante, que saque canciones. Para reality shows de la vida documentada de alguien ya tenemos a las Kardashian, que son 5, que tienen hijos, que es muy grande todo y hay mucha vida y mucha chicha que comentar. Encima también se zurran y tal. Pero escúchame, Justin. Si alguien lo reconoce, que me lo diga porque yo ya le he perdido la pista al Justin hace mucho tiempo, amigas. En Facebook con 12K. De verdad, Justin. Sué, sué. On you, ey. Seguimos con Esther Espósito, chiquis, del mundo. Tengo que decir que tengo una mala noticia porque está con novio, que se llama Alejandro Spitzer. Que se ve que se está con una tal Mimi. La gente dice, Alejandro, te veías mejor con Mimi. Yo pensando, Mimi o Mimi, I don't know. Pero es como el chiqui ha roto su relación y ahora está con otra. Es que, ¿qué más da, chiquis? Mejor pareja, peor pareja. Escúchame, mientras te trates bien y te quiera. That's it. Que, por cierto, tiene mucho aire al polo, ¿eh? A su exnovio, el exnovio de la Esther Espósito. Seguimos con Violeta. Como sabéis, yo siempre he dicho que su casa, pues yo la veía muy vacía. Es en plan, te has pillado un buen piso, en una buena zona. Estás pagando ahí tus XXX cada mes. Chiqui, decora la casa. Pero se ve que no se está matando mucho en la decoración porque la chiqui está mirando de comprarse ya una casa. Y es como, muy bien. Así sí. Mientras unas invierten bien, como tenemos el caso de Violeta o Sofía, tenemos otras personas que no progresan, como es el caso de Oriana. Y dicho esto, enhorabuena, Violeta. Yo creo que Violeta está evolucionando de forma positiva. Yo creo que si esta chica siga así, con la elegancia y con el saber estar, que parece ser que ahora mismo está teniendo, o por lo menos por lo que yo estoy viendo, yo creo que le va a ir muy bien, fíjate. Ay, amiguis, antes de acabar el drama week, por favor, necesito que veáis este TikTok, porque es que es para flipar. Entre la Oriana y el Gianmarco, yo no sé quién da más pena en esa aplicación, pero de verdad que yo paso vergüenza ajena. Pero ¿quién le ha dicho a este chico que sabe bailar? El hombre tiene al hermano ahí abajo diciéndole boom, papi chulo, y poniéndole arco iris y fuegos y movidas, pues normal que el hombre se crea, que baila bien. Qué mal lo he pasado por él. O sea, de verdad, ¿puede dejar de hacer TikToks? Que encima ahora le han dado hasta un canal de encima... Ay, amiguis, vamos a dejarlo aquí, porque de verdad que me está subiendo la tensión. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle un like, suscribiros, dejar abajo vuestro comentario, y nos vemos muy pronto. Bye, familia.